En esta fecha se conmemora el Día de la Candelaria, una celebración religiosa donde se da continuidad al festejo del 6 de enero. Quien sacó la figura del niño Dios debe repartir tamales y atole entre las personas que partieron junto con él la Rosca de Reyes. Al Día de la Candelaria también se le conoce como la Fiesta de la Luz o la Fiesta de las Candelas. Y se refiere no tanto a la Virgen de la Candelaria, sino que la Candelaria es una fiesta de las Candelas o de la Luz, porque cuando el niño Jesús va a ser presentado en el templo... El hecho de que sean tamales y no cualquier otro platillo, lo que comemos el 2 de febrero, tiene que ver con el método de evangelización que los misioneros utilizaron. Por otra parte, el lado de la cultura prehispánica explica que en el calendario azteca, el 2 de febrero, es el Día de la Bendición del Maíz, fiesta que se celebra haciendo tamales. Ahorita nos está yendo muy bien. Es el día que se venden bastantes tamalitos. Es más pedido el de carne. El de carne de res es muy pedido eso. Y pues gracias a Dios, nos ha ido muy bien. Este día, al igual que las fechas decembrinas, la venta de tamales aumenta. Y para los propietarios del local Doña María, quien vende tamales de res, puerco, elote dulce, salado y de rajas, cada tamal está a $25 pesos o $300 la docena. Midori Becerra, Meganoticias.